Campo Frío es una marca que atesora muchísimos premios, tanto en creatividad como en eficacia. Cuéntanos algún secreto, danos alguna pista para hacerlo también. Bueno, pues seguramente no hay una única receta, un único ingrediente. Nosotros hemos aprendido a lo largo de todos estos años a intentar hacer cosas distintas, conociendo muy bien a la gente, poniendo el poco en hablar a la gente de los temas que les interesan a ellos y poniéndonos nosotros, la marca, el producto, un poquitín en un segundo lugar. Y con nuestra agencia, pues una de las cosas que siempre les pedimos es que nos sorprendan, que nos traigan cosas nuevas, que nos hagan sentir un poquito de miedo y de mariposas en la tripa o de tensión. Y realmente, pues ellos son muy atrevidos, son muy trabajadores ahí. Y en Campo Frío también hay un equipo que le pone mucha pasión, que intenta estar cerca de la calle, cerca de la gente. Y hay mucho trabajo también de investigación, de leer, de documentarse, de realmente tratar de ir al fondo de los asuntos, encontrar estos insights, y todas estas verdades, y luego tratarlas de una manera creativa, divertida, que sorprenda y que llame la atención. Apostándole a seguro, si inviertes uno, el retorno será uno. La manera realmente para el anunciante maximizar el retorno es apostar de una manera creativa, arriesgada, valiente. Y el rol de las agencias siempre es llevarnos uno o dos pasos más allá de donde normalmente estaríamos cómodos. Entonces el rol de la agencia es poner incómodo a la marca y al anunciante para realmente que se atreva a dar uno o dos pasos más allá.